Tu madre Tu madre es pura, tu madre es pura, limpieza, le gusta el pi, le gusta el pi, le gusta el pi, es enterado, tiene la con, tiene la con, tiene la conciencia limpia, llena de pe, llena de pe, llena de pensamientos. Tu madre es pura, tu madre es pura, lo quien es pura, el pi, le gusta el pi, rojo es el pi, rojo es el piso en la iglesia. Negra elazo, negra elazo, negra elazo, tan el cura, te nígelo, te nígelo, te nígelo, te nígelo. que se moría si no bailaba la cucaracha. Abre las piezas, abre las piezas del fondo, pasa la RA, pasa la RA, pasa la radio portátil. Te duele el pi, te duele el pi, te duele el pi, así el cerdo te cae un co, te cae un co, te cae un combo de acero. Toma huevoldo, chiche, tómate. Tengo las T, tengo las T, tengo las T Corrías de tanto cu, de tanto cu, de tanto cumbiar bailando. De hecho una ca, de hecho una ca, de hecho una carta al correo llena de mo, llena de mo, llena de mo tipos lindos. Si, ay, 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 cantando la virilacha, me dijo un día que se moría si no bailaba la cucaracha. Tengo la sol, tengo la sol, tengo la sol, tengo la sol, prensa grande de que tu pi, de que tu pi, de que tu piano de cola. Ya no se va, ya no se va, ya no se para que sirve. Tiene la juez, tiene la juez, tiene las fuerzas portadas. Toma huevoldo, chiche, tómate. Ay, rajachú, ay, rajachú, rajachú, mingo tú. Yo que para cub, que para cub, que para cubrir mi cuerpo. Tengo la juez, tengo la juez, tengo la juez en las noticias. La virilacha, la virilacha, la virilacha se acaba. Si, ay, 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 cantando la virilacha, me dijo un día que se moría si no bailaba la cucaracha. Si, ay, 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 cantando la virilacha, me dijo un día que se moría si no bailaba la cucaracha. Si, ay, 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 cantando la virilacha, me dijo un día que se moría si no bailaba la cucaracha. Si, ay, 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 cantando la virilacha, me dijo un día que se moría si no bailaba la cucaracha.